Vení, charlemos, sentate un poco, la humanidad se viene encima. Ya no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas. Se lo llevaron, lo secuestraron y nadie paga su rescate. Vení, que afuera esté el turbión de tanta gente sin piedad, de tanto ser sin corazón. Si a vos te duele, como a mí, la lluvia en el jardín y en una rosa. Si te dan ganas de llorar, a fuerza de vibrar, por cualquier cosa. Decir qué hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo, sobre este mundo. Sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto, que no crece ya la flor. Vení, charlemos, sentate un poco, no ves, no ves que sos mi semejante. A ver, probemos, hermano loco, salvar el alma cuanto antes. Es un asombro tener tu hombro y es un milagro la ternura. Sentir tu mano fraternal, saber que siempre para vos, el bien es bien y el mal es mal. Si a vos te duele, como a mí, la lluvia en el jardín y en una rosa. Si te dan ganas de llorar, a fuerza de vibrar, por cualquier cosa. Decir qué hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo, sobre este mundo. Sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto, que no crece ya la flor. Decir qué hacemos vos y yo, sobre este mundo.